Me dice, supongo que es que tienes otro amor Que piensas colocando en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Así te pido porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Así te pido porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Así te pido porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Si tú lo has conseguido, dímelo Que nada yo me pienso y te jodé Si tienes quien te quiera más que yo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedoender tu amor Y así te pido porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te he pidido porque a mí también Me gustaría cambiar de la ilusión Día tras día, así te he pidido porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor ¡Oye, vamos! Casi te he pidido por tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te he pidido por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste, por favor, venímelo Explícalo Casi te he pidido por tener otra ilusión Si es que tienes tu amor Si es que tienes tu amor Que te aproveche, disfrútalo ¡Oye, vamos! ¡Oye, vamos! ¡Oye, vamos! ¡Oye, vamos! Sali y a cambiar también de ilusión Si te he pidido por tener otra ilusión Yo sé que va a cruzar tanto como vos y yo ¡Oye! Sali y yo por tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo